Debido a su puerto de mercancías, Cartagena es uno de los puntos calientes del corredor mediterráneo. El Ministerio no la recoge dentro del futuro trazado del corredor y esto es algo que molesta mucho a los cartageneros. La alternativa que propone es conectar el corredor mediterráneo con Cartagena a través de un ramal teniendo en cuenta su puerto y su zona industrial. Una solución que permitiría que no quedara aislado el puerto de Cartagena pero que de momento no convence del todo. El corredor mediterráneo es muy beneficioso para Cartagena porque significa un desarrollo y un salto en las comunicaciones. Aquí por ejemplo es la huerta de Europa, pues si eso no llega rápido a Europa se estropea. Se está cuidando mucho el puerto y demás pues creo que es una buena forma de incentivar el turismo aquí en la zona. El tren es un medio muy cómodo, que a gente mayor discapacitada permite moverse. Nosotros tenemos un hijo con parálisis cerebral. Le ha dicho que la mejor forma de viajar es el tren, pero los trenes de ahora van muy lento, dan muchos rodeos y eso sería para nosotros la solución. Estuve en Valencia y venir a mi pueblo tardó cuatro horas o así y si estuviera esto vendría más a menudo y tardaría menos. Lo más lógico es que Cartagena por su pasado, por su historia y por la ubicación que tiene tendría que tener un tren que llegar hasta la Junquera. Y el Mediterráneo es todo, no una parte. Entonces el corredor del Mediterráneo Cartagena lo necesita también. Cartagena necesita soluciones para llegar a buen puerto. Únete el movimiento Quiero Corredor y firma para que esta ciudad tenga una conexión en condiciones con el Corredor Mediterráneo. Quiero Corredor. Quiero Corredor. Quiero Corredor. En Cartagena.